Lo que no sabías de Barry Bonds. Barry Bonds es el pelotero con más cuadrangulares en la historia de las grandes ligas. Ganó 7 veces el MVP y se adueñó de los records de honrones en una temporada con 73. Fue 14 veces al juego de estrellas y ganó 8 guantes de oro. Pero solo su vinculación con el uso de esteroides pone en duda la llegada de Barry Bonds al salón de la fama de la MLB. A continuación, algunos datos que quizás no conocías de Barry Bonds. ¡Comenzamos! Barry Lamar Bonds nació el 24 de julio de 1964 en Riverside, California. Hijo de Patricia Howard y el ex jugador de grandes ligas Bobby Bonds. Barry creció en San Carlos y asistió a la escuela secundaria Junípero Serra en San Mateo. Donde se destacó en béisbol, baloncesto y fútbol. Bonds asistió a la Universidad Estatal de Arizona y jugó en el equipo universitario junior. Bonds no era muy querido por sus compañeros de Sun Devil, en parte porque según el entrenador era grosero, desconsiderado y egocéntrico. Cuando fue suspendido, los otros jugadores inicialmente votaron en contra de su regreso a pesar de que fácilmente era el mejor jugador del equipo. Los Giants seleccionaron a Bonds en la segunda ronda del draft de la MLB de 1982, cuando estaban en el último año de la escuela secundaria. Pero los Giants y Bonds no pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos del contrato, cuando la oferta máxima de Tom Haller era de $70,000 dólares y el mínimo de Bonds era de $75,000 dólares. Por lo que Bonds decidió ir a la universidad. Y después, los piratas de Pittsburgh lo seleccionaron a Bonds como la sexta selección general del draft de 1985 de las grandes ligas. Barry Bonds solo en concepto de salarios ganó $188.3 millones de dólares, sin contar lo que ingresó por patrocinios publicitarios. Su año de ganancias máximas fue en el 2005, cuando $22 millones de dólares en salario base entraron a su cuenta bancaria. Tras su retiro, fue empleado por San Francisco como asesor y actualmente su patrimonio neto está valorado en $100 millones de dólares. Barry Bonds ha tenido varias relaciones amorosas, pero las que más resaltan son Kimberly Bell, quien lo acusó de usar sustancias prohibidas, y la ex atleta Mary Holden, una ex atleta de los Juegos Olímpicos, quien fue la última novia de Barry Bonds. Desde el 2003, Bonds ha sido una figura clave en el escándalo de Balco. Balco comercializó tetrahidrogestrinona, apodado The Clear, un esteroide anabólico que mejora el rendimiento y que no se detecta en las pruebas de dopaje. Fue investigado por un gran jurado federal y fue acusado de perjurio y cargos de obstrucción a la justicia. Barry Bonds es dueño en Beverly Park de una mansión de inspiración europea, ubicada en 1850 acres de exuberantes jardines. La finca incluye una villa de 17,100 pies cuadrados, una casa de huéspedes de dos pisos, una cancha deportiva, una piscina, un spa y una cabaña rodeada de césped ondulado, entre muchas cosas más. Y esto fue Daniel Alberto Sport, si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Le envío un saludo y un fuerte abrazo a Marín Mijangos Cruz, Simbón, Fernando Montenegro y Team Jefe. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!